¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cine, sin número de cosas. Don Juan Productions, Milano de Noche y Amaranta Club. Lo mejor que hay. Hoy estamos de aniversario. ¡Ay, cómo viene! Vamos a ver si se acuerdan de esto. ¡Berenme a un! ¡Yeah! Dice... Me quiero María. ¿Cómo ven? Y dice... Yo me quiero María. Me quiero María. Es que yo quiero que prendan, quiero que prendan esa vaina, es que a todo el mundo le gusta, y no queremos marear. Es que yo quiero que prendan, quiero que prendan esa vaina, es que a todo el mundo le gusta, y no queremos marear. Y la Virginia de al lado, les dieron pauto, por Tessio maleo la lleve pa' pa', que balancing tres solita mein Leon K 1201 Y si te enorme la jucca, 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 por Tessio Uuai que jodero Yo soy Popochi, la amenaza voy en el talking Porque soy cubano yo me pigo del talking Tú sabes que yo estoy tranquilo chamacito Tú sabes que yo soy un tremendo raperito Yo la tiro buena donde quiera que yo vaya Popochi la amenaza se reporta por su calle Ok yo veo que mi manito mira tú pa' eso Tienes que entender que cuando yo canto es el retroceso Yo no sé si de cualeta te van a poner yeso Tú eres fanático mío porque en el cuello tienes un beso Yo soy fanático, soy fanático, estoy en alta Tienes que entender que aquí estamos en la barranca Siguen apiando palomón amotinado Te quedaste atraso como cuando comencé con un coño de helado Es verdad que tengo un beso tuyo, yo soy fanático Pero lunático me vuelvo rengimático Tú sabes que yo soy tranquilo, soy numático No creo en eso pana, yo soy fanático Tranquilo yo, estoy tranquilo, estoy hidrático Estoy aquí y dis que improvisando Yo no sé, dis que tú me estás hablando Dis que yo estoy tranquilo, aquí te estoy mirando a la gente Que me estás tirando a mente Dale suave, dale me Porque tú dices, dis que tú estás mirando a la gente Como tú dices que no le estás dando mente Tienes que entender no eres un delincuente Y el micrófono te cabe en el medio de los dientes Y el micrófono te cabe en el medio de los dientes Y el micrófono te cabe en el medio de los dientes Y el amor es el poder inteligente Todo el leo, mi producto, todo lo que soy demente Trece manso, yo soy demente Y yo te digo que tú eres tranquilo Dis que yo tengo mi dientes y dos partidos Porque yo no, no, yo tengo separado, bro Y tú sabes que tranquilo, yo te tiro mi canción Yo no he dicho que tú tienes ni que los dientes partidos Yo quise decir que tú los tienes muy divididos Así que también solo con tu aire conmigo Te quedas como un pollo y yo te voy a decir yo pido A mí no me importa que tú me digas ni que guay Que tú estabas por ahí o salvo este ni por ahí Estamos acá adelante y tú te ves medio rulae Pa' ponerme esos zapatos me pongo en los samuráis Pa' ponerme esos zapatos me pongo en los samuráis Te quedas como un galato A ti yo no te voy a dar tampoco acá que mate Con eso que digí del que mate Y tienes los ojos así como que es demasiado te anala falta ¿Cuándodas conmigo entrar le va a dar? Mira cómo yo estoy usando ahí te estoy tomando U cómo puedes decir ni que tú eres mi que dí Señores una bulla perdón no nos va a bloquear La nieve de ropa, la nieve de ropa, la nieve de ropa. La nieve de ropa, la nieve de ropa, la nieve de ropa. La nieve de ropa, la nieve de ropa, la nieve de ropa. La nieve de ropa, la nieve de ropa, la nieve de ropa. 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 La nieve de ropa. En el cielo mandalí, en la iglesia mata el padre, me remata y yo me voy.